Tras un mes de espera estamos cada vez más cerca, solamente una semana para la salida de creo uno de los capítulos más esperados e importantes de esta saga de granola, y creo de todo lo que va de Dragon Ball Super. Y es que tras la premisa que nos dejó el capítulo anterior, se ha creado una gran expectativa por este nuevo número 77 del manga, específicamente en relación a un personaje muy conocido por todos, y que ahora podría tener una gran importancia en esta saga, después de esa gran revelación al final del número pasado. Y como siempre, para avivar aún más la espera por este capítulo, tenemos los primeros bocetos de las primeras 7 páginas de este nuevo número del manga, el cual llevará el título de Bardock, el padre de Goku, algo que ya nos da una idea de qué es lo que nos van a mostrar este mes en el manga dentro de una semana, el próximo 20 de octubre. Y es que como el mismo título nos dice, Bardock finalmente aparecerá, y aparentemente tendrá una importancia mucho más grande de la que teníamos en mente cuando comenzó esta saga. Y vimos en su momento a un Osaru muy parecido al padre de Goku en los recuerdos de granola, algo que ya nos dejaba muchas ideas que se planteaban con un posible regreso del personaje, más que nada en esta invasión al planeta cereal hace 40 años, porque sí, se confirma por lo que podemos ver en estas primeras páginas que este suceso ocurrió hace 4 décadas en el pasado, y no hace 50 años como se menciona en algunos momentos de esta saga. Cosa que nos dejaba muchas dudas y varias inconsistencias, porque en un momento mencionan que fue hace 40 años como el mismo Monaito lo dice, y después Granola dice que se cobrará venganza por lo sucedido hace 50 años, pero que ahora ya tenemos una fecha mucho más clara y lógica. Pues esto sucedería según por lo que se puede pensar en los últimos momentos de los Saiyajin antes de ser eliminados por Freezer, incluso pensando que se trataría de esa última misión de la cual Bardock estaría regresando al planeta Vegeta tras el llamado de Freezer, como pudimos ver en la película de Broly. Aunque claro, solamente siendo una especulación pero que podría ser un vínculo muy grande con ese accionar de Bardo que en ese momento al salvar a Goku de la inevitable traición de Freezer, pues después de todo no solamente habría salvado a su hijo, sino también al mismo Granola como ya se nos mencionó por Monaito en el número pasado. Cosa que se nos mostrará en este nuevo capítulo, o por lo menos una parte de esto, pues podemos ver cómo es que Monaito cuenta cómo es que sucedió la invasión de los Saiyajin al planeta Cereal, un lugar el cual era muy tranquilo y pacífico con cerecianos y namequianos viviendo en armonía, hasta que en una noche de luna llena aparecieron de la nada. Los Osaru aparecieron junto con el ejército de Freezer para devastar todo. No habría tantos cerecianos ni namex suficientes para intentar hacer frente a los Saiyajin, por lo que prácticamente no pusieron nada de resistencia, algo que provocaría no solamente exterminio de los cerecianos, sino también del pueblo namequiano que vivía ahí, incluido el gran patriarca del planeta, y también por supuesto creador de las esferas del dragón, lo cual nos da una revelación de que no fue Monaito quien las habría creado, sino que solamente le fue heredado el título de patriarca o kamisama del planeta cereal, dejándolo también como el último namequiano con vida, algo que le obligaría a escapar, pues si no las esferas del dragón también desaparecerían. Sin embargo, un Osaru muy característico lo tendría en la mira. Y así terminando con estos primeros bocetos de este nuevo número, un número que veremos que nos termina mostrando, pues a priori veremos como es que Bardock terminó por salvar a Granola y a Monaito, o por lo menos eso fue lo que sucedió a palabras del namequiano. Aunque viendo como es que se nos muestra ese último panel del padre de Goku, tengo mis dudas sobre como es que realmente fue el accionar de este personaje con respecto a Granola y a Monaito, más específicamente pues parece que estaría interesado por las esferas del dragón, aunque claro, también con esa última memoria de Granola al recordar como es que Bardock como Osaru lo encontró junto con su madre, y que también no sabemos realmente qué fue lo que sucedió con la madre de Granola, si es que también murió junto con los otros heresianos como ya pensamos o si ocurrió algo más en ese momento. Y con algo más no me refiero a que Granola y Goku ahora son medio hermanos, eso creo que ya está más que claro. Aunque eso sí, tal vez con la idea de que Granola recuerde algo más con respecto a ese día, o que Monaito le cuente lo que realmente sucedió con Bardock al encontrarlos en esa iglesia, tal vez defendiéndolo de los otros Saiyajin que buscaban supervivientes, o tal vez protegiéndolo al recordarle a su hijo Kakaroto, y también por supuesto a su esposa Jine, y además con la curiosidad de que podemos ver en uno de esos bocetos a un miembro del escuadrón de Dodoria que vimos en el especial de Dragon Ball Z del padre de Goku, en donde veríamos la traición de estos hacia el grupo de Bardock, que terminaría con Bardock adquiriendo la habilidad de ver el futuro, y que provocaría que este salvara a Goku, al verlo como la última esperanza de los Saiyajin como su venganza en contra de Freezer, algo que quién sabe si es que terminen por canonizar de cierta manera, recordando que en una ocasión Toyotaro dibujó al grupo de Bardock momentos antes de ser aniquilado por Dodoria, tal vez una pista de que realmente esto ocurrió, pero de una forma diferente, además de pensar que lo que sucedía con Bardock en el planeta cereal cambiaría su manera de pensar, dándose cuenta de lo que significaba ser un Saiyajin despiadado, o simplemente avivaría esa pizca de bondad que yacía dentro del padre de Goku, lo que provocaría ese cambio de mentalidad en Bardock, orillándolo no solamente a salvar a Granola, sino también a su hijo, como es que lo dice en la película de Broly, para poder preservar algo suyo solamente una vez en su vida, pero quién sabe, tal vez esta es una posibilidad. Incluso comenzando a teorizar, pensando que los hitters también estuvieran ahí presentes ese día, mostrándonos realmente su papel en todo esto, y también recordando que los hitters siguen en búsqueda de las esferas del dragón, siendo posiblemente este capítulo lo que nos encamina al verdadero plan de Elec, que aún no tenemos muy claro y se ha mantenido con mucho misterio en los últimos capítulos, e incluso siendo una posibilidad, después de lo que se revele con lo sucedido hace 40 años, tal vez termine esto por cambiar la mentalidad de Granola, y su perspectiva hacia los Saiyajin. Después de todo, un Saiyajin terminó por salvarlo, algo que podría ponerlo del lado de Goku y Vegeta, para enfrentar a los verdaderos villanos que serían los hitters, que ya veremos qué plan tienen con las esferas del dragón, y que esperemos descubrir dentro de una semana, con la salida del manga número 77 de Dragon Ball Super, un capítulo muy esperado y con muchas expectativas, y que ya veremos con qué nos termina sorprendiendo. Pero bueno, dime qué te pareció este video, y los primeros bocetos de este nuevo capítulo, más que nada, qué es lo que esperas para dentro de una semana, déjame tu comentario aquí abajo que yo con gusto te leo. Si te gustó este video, recuerda dejar un gran like que me ayuda mucho, compártelo para que más personas lo vean, y si es que no lo estás, suscríbete para que no te pierdas ningún próximo video, sobre el mundo de Dragon Ball. Pero bueno, sin nada más que decir, un gran saludo para todos ustedes, y nosotros nos escuchamos en otra ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!